Hace dos semanas nos habíamos reunido y ellos presentaban una nota, una nota que hay una serie de cosas que por supuesto yo no concuerdo en absoluto y le llamo disparate, porque ya el primer disparate es que si nosotros estamos en una mesa y pertenecemos a una mesa, lo que hay que hacer es incentivar más debate, más discusiones, más ideas. Entonces no me gustó esa actitud mediática y canallesca de ir a los medios a decir que no se han generado hechos concretos, cuando es una total falacia además. Porque él habla de Trenkelauken como que se ha quedado, como que no está creciendo y yo le invitaría a que aunque sea lea algunos párrafos de Keynes de lo que dice de lo que es políticas públicas. Porque las políticas públicas traen un efecto derrame en la comunidad local y todos los distintos segmentos que componen la economía de esta ciudad y del país, por ejemplo te voy a decir, los hoteles, la gastronomía, la construcción, los sectores financieros, los carpinteros, los plomeros, todos han continuado trabajando, sigue habiendo crecimiento. Esta gente habla de recesión cuando ni siquiera saben lo que es una recesión, porque la recesión técnicamente, yo no soy un economista, soy veterinario, pero se necesitan seis trimestres de crecimiento cero para afirmar que hay recesión. Entonces, desde la Agencia de Desarrollo, que es una agencia muy pequeña, fue un decreto del doctor Barrachia y que después lo continuó Raúl Feito. La idea es hacer algo austero, no algo con estructura, con gente y demás, por un motivo de austeridad, ¿no es cierto? Bueno, entonces ellos han insistido mucho con eso y yo no voy a decir que en algún aspecto algo de razón puedan tener. Lo que no es ético en una comunidad es ir canallescamente a llevar a mediatizar estas cosas. Lo que yo quiero decir es que tampoco el hecho de que exista una agencia, porque también mencionan ellos, agencias de otra provincia, que me traigan con nombre y apellido la agencia a ver qué es lo que han hecho, quién es el campeón de la inversión acá. Hay muchas inversiones que se realizan en esta comunidad. Yo te voy a dar otro ejemplo más, además de lo que te mencioné. El parque industrial, en el año 2007, había 7 pymes, hoy hay 18. Creció un 150%, nunca les escuché decir nada. Y pymes que hay ahí han incrementado el número de obreros. Tampoco les escuché decir nada. Y otras pymes de Trenquelau, que no quiero dar nombres para que no se ofendan ni nada, al contrario, estoy contento, que siguen creciendo, siguen avanzando. Y aparte generan trabajo registrado. Generan trabajo registrado. Hay 600 obreros entre el parque industrial y donde comienza la ruta 5. De modo que hay una obsesión también en alguna gente de la Cámara, con Pebajó, que Pebajó esto, que Pebajó lo otro, como si Pebajó fuera Barcelona o el Edén. Pebajó tiene tantos problemas como nosotros. Más allá que hay un intendente que está alineado con el gobierno. Sin embargo, acá, pese a que no ocurrió eso, la obra pública no se detuvo. Se siguen haciendo cosas. Basta con recorrer. Tienen que recorrer la ciudad, muchachos. Recorrer los barrios, recorrer los centros de referencia. Hablar con la gente. No juntarse tres o cuatro nada más. No juntarse tres o cuatro nada más.